El secretario de Hacienda acaba de anunciar un recorte al gasto público para este año de 132 mil 300 millones de pesos, de los que 100 mil millones se realizarán en Pemex, la petrolera del Estado. El resto, los otros 32 mil millones de pesos, corresponden a diversos recortes, principalmente en el presupuesto del gobierno federal. De lo que nos informó el secretario Videgaray, un 60%, es decir, poco más de 19 mil millones, representan recortes al gasto corriente. Y el otro 40%, algo así como 13 mil millones de pesos, tienen que ver con reducciones en el gasto de inversión pública para este año. Déjeme le hago tres comentarios sobre este anuncio. Primero, salvo el urgente recorte de gastos que requiere una empresa como Pemex, acostumbrada a despilfarrar a manos llenas, el recorte anunciado para el resto del sector público, particularmente para el gobierno federal, me parece casi una broma. Y lo digo así en relación a la desconfianza que ha crecido sobre México por el manejo de su déficit fiscal, déficit que se alimenta de su elevado gasto, y por el manejo de una deuda que sigue al alza. Esto me lleva al segundo comentario. Hasta hace unas cuantas semanas atrás, el propio secretario de Hacienda había declarado que los vaivenes en el precio del petróleo no modificarían el presupuesto de gasto público aprobado por el Congreso. Incluso siguió insistiendo con la retórica de la buena salud macroeconómica del país y de los beneficios de las reformas como baluartes de la fortaleza mexicana que la hace diferente a los otros países emergentes. Pues bien, Videgaray se vio forzado a aceptar que no todo está tan bien al anunciar el recorte presupuestal, aunque en realidad lo que anunció fue el estado de quiebra de Pemex. Con lo del resto del recorte al gasto público, la verdad es que se hizo ojo de hormiga, y anunció un pequeño y selectivo recorte que lastimó aún más la inversión pública, mientras que las reducciones al enorme gasto corriente apenas si son perceptibles. En este sentido, el anuncio me pareció más un golpe mediático y una acción para suavizar las críticas que uno para enfrentar el problema. Y tercero, el problema del crecimiento del gasto público y de su mala calidad en México, inseparables por cierto de múltiples actos de abuso y de corrupción, se ha hecho más importante en estos momentos en que la desconfianza de los capitales en las economías emergentes ha crecido. Reportes periodísticos internacionales, como el que publicó Reuters este viernes pasado, poniendo al descubierto el descontrol que existe en el gobierno sobre los lujosos gastos de sus funcionarios en sus viajes al exterior, solo alimentan esta percepción. Así que el anuncio de Vigarais es intrascendente en este sentido. Déjeme termino con esto. Las finanzas públicas se han convertido en un motivo de desconfianza para la inversión financiera. Y eso significa que habrá que pagar un costo más alto por ello. Aquí nos volveremos a encontrar.